Denuncias Así es, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, a continuación verán un amplio resumen de las denuncias suscitadas en el departamento de Choluteca. Pobladores del barrio Corbeta denuncian que en el cementerio general de Choluteca se ha convertido en un crematorio por la basura que se encuentra en el interior del mismo y piden respuesta a las autoridades y conciencia a las personas que tiran basura en la zona. Para el día final el señor alcalde mandó una bolqueta y una retro hacia, pero ahora está sucediendo lo mismo que la policía, tipo 4 o 5 de la mañana pasan a botar basura y por cuenta les da miedo, miran más abajo y entonces la botan ahí nomás. Y tipo 7 de la mañana vuelve a pasar a tocarle la policía, oídos al comisionado para que dé orden que no es basurero el cementerio general. Según el cementerio lo tienen, al fondo del cementerio lo tienen como basurero, no policía sino que gente particular también, pasan con una leza de madera que apodan y la van a botar ahí. Pobladores de la residencial Villarreal exijan a los encargados de la misma respuesta ante el foco de contaminación causado por un derrame de aguas negras. Nosotros nos preocupamos porque nuestros niños van a comprar allá la pulperilla y en veces ellos se envijan de pupú, digamos, porque es en aguas negras. Y nosotros lo que le pedimos va al señor, al abogado Luis Paz, que pueda, si él todavía está en las manos de él, porque yo no sé cómo ha dejado ir de las manos, porque esto está antes de la pandemia, están rompidos esos tubos. Y nosotros lo que le pedimos de favor es que arregle esas aguas negras, porque eso tanto para ellos como a nosotros los afecta, como estamos pegados con las dos colonias. Doña Marcia denuncia a su hermana, quien la corrió de la casa ubicada en la colonia Éxito de Anás, dejándola prácticamente en la calle y ahora apela a la solidaridad del pueblo hondureño. Mi hija me sacó toda la ropa para afuera y me la quemó y ella me dijo que me fuera de ahí, de la casa, y yo no tengo a dónde irme, y entonces me tuve que venir a arrimar a esta casa. Y entonces yo le decía a ella que es por una venta de las tortillas, como yo vendo tortillas y entonces ella quiere vender las tortillas también. Y entonces ella anoche me sacó de la casa y entonces yo tuve que venirme para acá a arrimarme a esta casa. Y esa casa ya se está cayendo, yo no hayo cómo hacer pues para componerla, porque no tengo dinero, porque usted sabe que uno con esa venta de tortillas no tiene dinero para componerla. Han visto un amplio resumen de las denuncias suscitadas del departamento de Choluteca desde la zona sur del país, con imágenes de José Meléndez. Para HSH Televisión Digital les informó José Luis, El Tigre, a barabona.